Hola, soy Tomás Bonino y en este vídeo vamos a hablar de ejercicios para rodillas rígidas o con artrosis. Tienes una rodilla más rígida de lo deseable, ya sea por lo que sea, también por artrosis, pues este vídeo te va a ayudar. Vamos a ver unos ejercicios muy sencillos que van a empezar por la movilidad de un huesito que se llama la rótula imprescindible para que puedas mover tu rodilla. Después cosas muy sencillas, sentado para estirar la rodilla, también para poder doblarla mejor, también vamos a hacer cosas para un movimiento que se llama rotación de rodillas, súper importante, para rotación interna también, y la combinación entre la flexo-extensión y la rotación. Y por último, algo muy sencillito como va a ser apoyar un poquito el pie en la silla y empezar a poco a poco movilizar tu rodilla. Así que, si tienes rodillas rígidas o con artrosis, este vídeo es para ti. No te olvides de suscribirte al canal para recibir más vídeos como este interesantes, y vamos a, en los próximos 7 minutos y 47 segundos, a explicar estos ejercicios que te van a venir súper, súper bien. Bueno, pues vamos con nuestros ejercicios que, como has visto, son muy sencillos, pero muy importantes si queremos que tu rodilla, que está rígida por algún motivo, pueda empezar a tener posibilidades de tener algún movimiento. Así que, empezamos, mira, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en una silla, tú puedes estar en una cama, en el sillón, donde sea, pero que la cuestión es que podamos estirar, fíjate, mira, que puedas estirar la pierna, como quieras, ¿vale? Dejarla completamente relajada. Y ahora vamos a ver, muy bien, en un plano corto, perfecto, que es este huesito de aquí, mira, se llama rótula, ¿vale? Te lo muestro así de frente y te lo muestro así de perfil, ¿vale? Esto es la rótula. Entonces, vamos a poner un dedito por encima y otros deditos por abajo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, con tus manos, que muevas hacia abajo y que muevas hacia arriba el huesito, que como verás en mi caso, pues ves que se mueve, ¿vale? Te lo muestro un poco ahí también. ¿Vale? Ves que se mueve hacia abajo, ves que se mueve hacia arriba, perfecto. Y también es muy importante que este huesito, que se llama rótula, se pueda mover hacia un lado, se pueda mover hacia el otro, ¿vale? Para eso es importante que la pierna esté completamente relajada, ¿vale? Si pones tensión aquí, no se va a mover, así de bien relajada, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Perfecto, te cuento. Este movimiento tan sencillo es sumamente importante. El huesito de la rótula es un hueso que tiene que deslizar por la rodilla y que si no tiene mucho movimiento va a ser bastante más difícil que se mueva la rodilla entera. Entonces, insiste mucho en este movimiento hasta que lo consigas. Te puede sorprender a veces que aunque tengas la pierna relajada, no se mueve mucho, pues ahí está tu trabajo de movilizar esa rótula, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio muy sencillo, muy sencillo. Estás sentado tan a gusto aquí como estoy yo, en este plano se va a ver muy bien, simplemente, simplemente y sencillamente voy a hacer lo que se llama una flexoextensión, es decir, voy a deslizar el pie como si fuera un avión, ¿vale? Imagínate que es un avión que se desliza por la pista y despega, ¿vale? Y vuelve a su sitio. Se desliza por la pista y despega y vuelve a su sitio. Y luego, obviamente lo mismo, pero hacia atrás, metiéndolo por el hueco de la silla. Este es evidentemente muy, muy, muy sencillo, una movilidad normal y facilita de la flexoextensión que se te habrá facilitado si previamente te moviste la rótula. La siguiente te la muestro, que también la vamos a ver con la pantalla corta después. Bueno, simplemente, fíjate, te agarras el muslo, ¿vale? ¿Sí? Y el objetivo va a ser que el pie que tienes apoyado mire hacia afuera. Ahí lo vamos a ver ahí. Muy bien, perfecto. Mira, que se mueva hacia afuera, ¿vale? Y se mueva hacia adentro. Y te cuento, si tienes agarrado el muslo, en realidad el movimiento, fíjate, está aquí. Aunque tú ves el pie, lo que se mueve es este huesito de aquí que se llama la tibia. ¿Vale? Si ves que te cuesta mucho, pues mira, te agarras la tibia y tú mismo con tus manos te ayudas a que se mueva. Te ayudas a que se mueva. Este es el momento de rotación para que los meniscos comiencen a deslizar, comiencen a moverse un poquito. ¿De acuerdo? Importante, lo que no tienes que hacer o evitar, que al hacerlo lo que se abra es la rodilla. ¿Sí? Que hagas cosas así raras con la rodilla. No, no. Esto, como verás, apunta al frente y lo que se mueve es esto nada más. ¿De acuerdo? Bien, vamos bien. El siguiente ejercicio es la combinación de la flexo-extensión que hicimos antes con este movimiento de rotación. ¿Vale? Así que mira qué bien se va a ver en este plano. Sería, por un lado, primero hago esto que hicimos antes, hacia afuera, ¿vale? Y en esa posición es como va a despegar el avioncito. Y vuelve. ¿Vale? Luego, hacia adentro y en esa posición despega el avioncito. Muy bien. Hacia afuera. Te lo muestro ahí que se ve súper bien. Estamos en esa. Tranqui. Estamos ahí. Hacia afuera. Despega avioncito. Hacia adentro. Despega avioncito. Pero fíjate que esto siempre mira hacia delante. Es decir, no es hacia afuera y abro todo. No, no. Esto se queda quietito. De hecho, agárratelo para que no se mueva. Ahí. Ahí. Perfecto. Con eso vamos a ir movilizando la rodilla en flexo-extensión, pero también con rotaciones. Repito que es algo muy seguro porque como no estamos en carga, no estamos en apoyo, no hay ningún riesgo realmente. ¿Vale? No te sorprenda que al verme a mí digas, uy, pues qué fácil parece y que luego tú, tanto el movimiento de la rótula de antes como este de la rotación, se te complique o te resulte más difícil de lo que parece. ¿Sí? Es normal y vamos a ir poquito a poquito. ¿De acuerdo? Último ejercicio que te propongo en este vídeo. Muy sencillo también. Simplemente vas a poner una silla. ¿Vale? Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Si ves que esto es muy alto, pues empezarás por un escalón muchísimo más bajito, adaptado a tu realidad. ¿De acuerdo? Entonces, mira qué fácil. Voy a poner el pie, ¿sí? Voy a poner el pie simplemente. Y lo que vamos a hacer es ir llevando el peso, buscando que la rodilla pase por delante del pie. ¿Vale? Y vuelvo, sencillamente. Ahí. Y vuelvo. Vamos a evitar, fíjate mi pie, que el talón se levante. ¿De acuerdo? Todo lo que llegues sin que el talón se levante. Todo lo que llegues sin que el talón se levante. Este ejercicio es tanto para la rodilla, pero también para el tobillo, que va a ser muy necesario para que tu rodilla esté más funcional y mejor. ¿De acuerdo? Así que, fíjate qué fáciles los ejercicios. ¿De acuerdo? Rótula, flexo, el avioncito que despega y el avioncito que se mete, las rotaciones y la flexión con rotaciones. Y por último, este que hemos hecho de pie. Así que, vamos a realizarlo. ¿Cuántas veces? Algo que me preguntáis mucho. Incluso, yo desde aquí, a nivel general, no puedo indicarte una dosificación. Es decir, exactamente cuántas veces, cuántas repeticiones. Eso te recomiendo que lo hables específicamente para tu caso con tu profesional de salud de confianza. Lo que te puedo decir es que puedes hacer varias veces al día unas poquitas repeticiones. Eso siempre está bien, nunca nos va a hacer mal. Quizás si hacemos demasiadas repeticiones, en un momento puede haber algún problema. Pero si hacemos poquitas repeticiones, una, dos veces, varias veces por día, eso no va a haber ningún problema. Pero repito, habla con tu profesional de salud de confianza para saber exactamente, en tu caso particular, cómo hacerlo. Así que, gracias por escucharme y vamos a ponernos a trabajar. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Por favor, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.